...que son los que verdaderamente ya están hartos de esta situación de los peajes. Bueno, gracias por la pregunta, pero perdona que hay una cosa que no estamos de acuerdo. O sea, quien puso los peajes fue el Partido Popular. Y tú cuando llegas a un gobierno tienes que asumir, si hay unos compromisos firmados, y claro, claro que el Partido Socialista ha gobernado después, pero claro, evidentemente romper un contrato, pues tienes que tener una cláusula de indemnización importante. Por lo tanto, el Partido Socialista nunca ha engañado diciendo que evidentemente eso no tiene un coste. Al contrario, siempre hemos defendido que quien ha sido el causante de un problema nunca puede ser la solución. Por eso el causante de que tengamos en Segovia peajes es el Partido Popular. Por eso el PP nunca es la solución del peaje. Segundo tema, nosotros lo tenemos clarísimo, que es que ya hay una fecha determinada de la concesión. Noviembre del 29, aprobada por Consejo de Ministros, si no me falla la memoria, en el 19. No recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, lo podemos buscar y os lo digo con rigor, ¿vale? Y segundo, ahora lo que os he intentado explicar es que el Ministerio ha puesto en marcha un nuevo programa, o sea, a través de un contrato queremos saber con exactitud cuáles son los escenarios en el 2029. Es decir, se abre el peaje, se abre la barrera, tiene este coste. Hay que hacer estas acciones. No se abre la barrera y se licita nuevo, tiene estos condicionamientos, ¿me entendéis? Eso es lo que se está haciendo ahora. Es un contrato que tiene que tener, una vez que se formalice en los ocho primeros meses, un primer borrador de conclusiones y el contrato final son 30 meses, ¿vale? Eso es lo que está en el portal de transparencia que se puede buscar la licitación del Ministerio de Transporte, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos tener? Ese dato exacto para tomar una decisión. Yo la tengo bien clara. Desde luego, el Gobierno está actuando con sensatez, porque sería muy bonito y muy populista llegar y decir, nada, esto es todo fácil y solucionado. Por eso pregunto al PP cuál es su posición. ¿Comparte esto que estamos haciendo? ¿Va a compartir la decisión que toma el Gobierno cuando llegue el momento oportuno? ¿O van a hacer como hicieron en el pasado, que es volver a licitar o volver a dar a la misma empresa la concesión? Si quien tiene que dar más explicaciones es el Partido Popular. Nosotros actuamos con sensatez y al mismo tiempo con transparencia, porque explicamos cuál es la situación exacta y dónde estamos. Ya digo, le reitero, que he hablado con la plataforma de la travesía y evidentemente estamos trabajando en más medidas. Yo soy de los defensores, lo he dicho públicamente muchas veces, que habría que buscar una solución al desvío del tráfico pesado. Lo he comentado muchas veces, que hay que buscar fórmulas y maneras de acuerdo entre la concesionaria, la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Castilla y León tienen que aportar y a los viajeros recurrentes tendrían que tener unas medidas de desahogo económico en el coste que tienen diario. Como lo hay en otros lugares de España, que no estamos inventando nada. En otros lugares las comunidades autónomas apoyan, económicamente hablando, para que los viajeros recurrentes en estas vías tengan más facilidad. Pregunto al Partido Popular. ¿Está dispuesta la Comunidad de Madrid, que ellos gobiernan, y la Comunidad de Castilla y León de aportar mediante un convenio con el Ministerio de Transportes ayudas para que sean los viajeros recurrentes los que tengan una merma importante de su recibo? Respóndase. Esto es hacer política, lo demás es enredar. Ahora, el ofrecimiento lo hemos hecho muchas veces. Lo hemos llevado a la Diputación, lo hemos explicado en el Senado, lo hemos explicado en el Congreso. Si la patata caliente está en manos del Partido Popular, y eso lo tienen que saber los segovianos. Si el Partido Popular quiere, mañana buscamos una reunión entre el responsable de transporte de la Comunidad de Madrid, el responsable de transporte de Castilla y León y el Ministerio, para aportar en un convenio cuantía de las tres partes y que se desarrolle. ¿Cuándo empezamos la reunión? Espera la llamada. Yo me ofrezco a hacer interlocución en esa reunión. Es muy fácil. Una llamada. ¿Quieren mañana, la semana que viene? ¿Lo hacemos? Claro, lo que no puede ser es venir a permanentemente ofrecer nada más que ruido a los ciudadanos, pero el tiempo pasa y ellos no toman nunca ninguna decisión. El Partido Popular es especialista en quemar temas, hablar temas, 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 pero nunca en aportar soluciones, nunca en aportar medidas que beneficien a la gente. Entonces, bueno, pues, por eso digo que es un tema que me parece de capital importancia y están utilizándolo de manera que no es la adecuada bajo mi punto de vista. Nosotros en las soluciones, aquí nos tienen, como he dicho antes. Sí, también respecto a las autopistas, la plataforma solucionada a través de San Rafael dijo en una entrevista a Radio Segovia, que, bueno, Juan Energía, que es el portavoz, dijo que se contradecía con lo que le había dicho la Comisión Europea a ellos en una denuncia. Porque la Comisión Europea decía que la concesión deberá licitarse por otros siete años más a partir de 2029. Vamos a ver, a ver si os he capaz de explicarme. Lo he hablado a mí con ellos, ¿vale? O sea que he hablado con uno de los miembros de la plataforma. Bien, a ver, en el año 2012, en el año 2012, se aprueba un real decreto firmado por Ana Pastor y Rajoy en el que dice que el gobierno tendrá que acabar decidiendo cuándo se acaba la concesión y contempla la posibilidad de que se licite una nueva licitación para la redundancia para siete años. Pero yo lo que les estoy explicando es, lo que hay que valorar en ese estudio que ha puesto en marcha el Ministerio es eso exactamente qué coste tiene. Porque imagínense, si en ese estudio dice que no hace falta licitar esos siete años y que el coste de indemnización son X millones y se puede asumir, a lo mejor no hay que hacerlo. O a lo mejor ese estudio dice que el coste es tan elevado que no queda más remedio que hacerlo. Por eso digo que actuamos con sensatez. No es que se contradiga, es que estamos hablando de lo mismo. Les he dicho antes que las posibilidades que hay en el 2029 son, al menos que a mí se me ocurran, tres y son a uno de los parámetros que se van a estudiar. Primero, que se abra la barrera directamente. ¿Qué significa esto? Que se acabe la concesión, que no se licite y hay que saber el coste que tiene. Incluso habrá que hacer nuevas infraestructuras de adaptación a la vía para poder, ese tráfico que va a aumentar, poder tenerlo en condiciones. ¿Vale? Primera medida. Segunda medida. A lo mejor hay que licitar siete años más la obra porque el coste es tan elevado. ¿Tal? O tercero. ¿Y quién dice que se puede negociar con la Comisión Europea como ha pasado últimamente, saben, este verano? ¿Cuántas veces decía el Partido Popular? No, el PSOE quiere poner en todas las autovías un coste. ¿Se acuerdan, no? ¿Y qué le decíamos siempre? Bueno, vamos a verlo. Yo les dije en campaña electoral, verán cómo no sucede nada. Justo al poco tiempo, Europa aceptó las condiciones de España y no se pone. Pues esto es lo mismo. Vamos a dar paso a paso al tiempo. Que yo puedo entender que la gente, igual que les he trasladado yo, que hay tres posibilidades, puedo entender que la gente lo valore. Pero de momento no hay tomada ninguna decisión hasta que no haya ese estudio y se sepa con rigor qué es lo que significa cada una de ellas. ¿Me explico ahora? Cuando se sepa exactamente qué es lo que hay, pues como hacemos ahora, tranquilamente y con toda la transparencia del mundo, le diremos, esto dice el estudio y esto es la decisión que se va a tomar. ¿Vale? ¿Es un compromiso como tal con la Unión Europea? A ver, sí que hay un compromiso. De siete años. Vuelvo a repetir, Real Decreto del 2012 publicado en el BOE existe. ¿Vale? Pero lo que yo les quiero decir es que ahora lo que hay que valorar es todas las posibilidades. Imagínense, ¿vale? Política de imaginación. Imagínense que el coste de no licitar esos siete años, Europa acepta lo que les estoy contando yo. Pues entonces a lo mejor hay que licitar un año o dos. O ninguno. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro que existe, si está en el BOE. ¿Vale? Pero en ningún momento, a ver, yo he visto las declaraciones que han hecho y entiendo su preocupación y entiendo que, bueno, cada uno puede decir lo que quiera. ¿Vale? Pero lo que yo quiero que le dar a los segovianos es lo siguiente. Es que lo que está claro es que el 2029 termina la concesión y que estamos buscándola con sensatez, saber cuál es la decisión de después del 2029. ¿Cuál va a ser? Cuando se tenga el estudio, se dirá con rigor. ¿Puede ocurrir que haya más tiempo? Sí. ¿Puede ocurrir que no haya ningún año más? También. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tú el compromiso que tienes con Europa le puedes cambiar con otra negociación con Europa. ¿Vale? Pero primero hay que saber cuál es el coste efectivo para hacerlo. Porque si es un coste inasumible, pues igual, con total tranquilidad llegaremos y diremos, mirad, el coste de hacer esto vale no sé cuántos miles de millones y no hay esa partida para hacerlo. ¿Vale? Pero lo que no podemos hacer es... A ver, yo entiendo que la plataforma, lo que le gustaría es que dijera al gobierno, en el 2029 salve la barrera. Y un gobierno populista lo haría, pero nosotros no somos un gobierno populista, porque no tenemos todavía todos los datos exactos para poder tomar la decisión. ¿Vale? Por lo tanto, claro que es verdad que lo dice. Se lo dice el BOE. ¿Vale? Pero no es condición indispensable para que no se puedan hacer otras cosas. ¿Vale? Se puede hacer siete años, menos años, no se puede hacer años. O sea, depende el coste que haya que asumir. ¿Vale? Igual que lo que hemos defendido, que yo me lo he oído aquí decir muchas veces, llevamos mucho tiempo trabajando para buscar una solución al desvío del tráfico pesado. Para buscar una solución al viajero recurrente. Pero el problema es que el Partido Popular no quiere nada más que hacer ruido. No quiere aportar nada. Y por ejemplo, en Zaragoza, por ponerle algún ejemplo, hay una autopista en la que la propia comunidad de Zaragoza aporta dinero junto con el Estado para que el billete sea más barato. ¿Vale? ¿Por qué el Partido Popular en Madrid y en Castilla y León no aportan esa buena voluntad y se firma un convenio a tres bandas? Y ya hemos solucionado una parte. Por eso digo que a esa reunión yo me ofrezco a ser el interlocutor que la... Hombre, si el PP no quiere, evidentemente no se puede producir. Pero si ellos están dispuestos, díganlo. Que yo me ofrezco a intentar que se produzca. Pero claro, vamos a buscar soluciones. No a permanentemente enredar sin llegar a nada. La gente busca soluciones. Y que les hablemos francamente. Que no se les engañe. Que se les explique que haya transparencia. Y bueno, pues honestamente lo intentamos. No se lo conseguimos, pero lo intentamos. El estudio es de 30 meses, ¿no? De 1.200.000, creo que ha dicho. Sí. ¿Cuándo termina justo esos meses? Está ahora mismo en licitación. Ah, es en licitación. No está adjudicado. A ver, salió en enero, ¿vale? Ya sabéis que ahora hay un trámite de, como todo contrato público y tal. Entonces, una vez que ese contrato está adjudicado a X empresa, a esta empresa, 30 meses. Pero esa empresa tiene la obligación, según un contrato, que en 8 meses desde la adjudicación tiene que tener un primer borrador. Por lo tanto, estamos hablando que a finales de este año, principios del que viene, más o menos, entiéndanme, tendremos un primer borrador de conclusiones. ¿Vale? No definitivo, sino borrador, que lo dice claramente el contrato, ¿vale? Que me lo estoy mirando anoche, además, porque me parecía llamativo el tema, ¿vale? Antes era una empresa, bueno, madrileña, se gobierna, autopistas, hibertistas y castellana, que fueron los que construyeron la vía. Luego una empresa catalana como es Avertis y ahora una empresa italiana como es el grupo Atlantia. Precisamente porque sea un conglomerado todavía mucho más grande, ¿podría dificultar este tipo de negociaciones? Pues no, la verdad, no lo sé seguro. No tengo, en cuanto a lo que es un contrato, da igual quién sea ahora mismo la adjudicataria, pues ya saben que está establecida en la ley que si tú te quedas con la explotación, pues tú ya eres el responsable, ¿vale? En cuanto a la interlocución, pues en algunos casos seguramente puede ser más fácil y en otros a lo mejor más complicado, porque son más, digamos, más macro, ¿no? En cuanto al nivel de tal. Pero creo que no tiene por qué, sinceramente, ¿eh? No tengo datos... Yo no soy gobierno, quiero decir, no estoy en el ministerio para tal, pero yo desde fuera creo que no tendría por qué, ¿vale? ¿Cuál es su pronóstico con relación a este tema? ¿Esto? ¿Qué pronóstico? El suyo, si tuviera que apostar en un sobre cerrado. Hombre, yo he tenido claro mucho tiempo que lo que supone que el Partido Popular a la provincia de Segovia desde el año 96 nos sometiera al yugo de tener que pagar la autopista durante tantos años y que encima, sin ningún rubor, lo ampliaron de la manera que lo ampliaron, pues es un lastre para Segovia, lo he defendido siempre. Por lo tanto, a mí lo que me gustaría es que cuando tengamos los datos, con esa sensatez que antes apelaba, me gustaría que la solución sea lo más beneficiosa posible para los segovianos. Creo que estoy diciendo todo. Sí, yo con relación al citar a la alcaldesa...